Buenas tardes a todos, el público. Muchas gracias por estar en esta conferencia. Como ya nos presentaron, somos la profesora Maritza López-Recillas de CCHNAU-Calpan y su servidora Sandra Guzmán Aguirre de CCH Sur. Esta ponencia lleva como título Uso de la aplicación geometría molecular para determinar las propiedades de compuestos orgánicos con base en su grupo funcional como herramienta para aprender a aprender ante una situación del COVID. Bien, en el ciclo anterior, en el semestre anterior y en este que estamos realizando, nos enfrentamos ante una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas. Esto fue lo que expresó en algún momento el Secretario General de Naciones Unidas y nosotros lo hemos estado viviendo durante este periodo y el semestre anterior. El aislamiento social debido a la pandemia ha generado diferentes cambios, no solo en la rutina diaria que estamos llevando nosotros como personas, como individuos, sino también en nuestro papel como docentes. La forma en la cual hemos dado nuestras clases ha cambiado abismalmente porque nos enfrentamos a una situación que nunca nos hubiéramos imaginado que podríamos estar presentes en ella. Derivado de ella, bueno, es que se han realizado posibles soluciones y alternativas para continuar con el desarrollo académico y poder cumplir con las expectativas que se tenían desde el inicio de un curso. En esta manera terminamos el ciclo escolar 2019-20 en medio de una controversia en que si regresábamos a clases presenciales, si no lo hacíamos, etcétera, lo que prolongó el periodo del semestre. Y con eso, bueno, también la transformación de todo nuestro material académico y didáctico lo tuvimos que transformar y adaptar a la situación en la cual nos encontrábamos. De la misma manera inició este nuevo ciclo y dos meses después nos encontramos que continuamos con la misma dinámica, con esa dinámica en la cual tuvimos que acoplar todo nuestro material, todo nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje que tuvo que cambiar abismalmente debido a la situación en la cual nos encontramos. Bien. Todo esto siempre tuvo que ser con base en el modelo educativo del Colegio del Cesecho. La vez que como tiene como base, bueno, pues que es un bachillerato de cultura básica. Es propedéutico. ¿Qué significa eso? Bueno, desde 1971, en el momento en el que fue creado el CCH, tiene un fundamento pedagógico diferente a lo que se había trabajado anteriormente de manera tradicional. El colegio fomentaba el uso de un tipo de cultura que privilegiara el aprender a aprender. Es decir, que fuera el alumno el eje central de su aprendizaje y el papel del profesor solamente fuera como un guía, como un orientador. Entonces, resulta que en un momento como en el que nos encontramos ahorita, resultaba muy difícil saber cómo podíamos guiarlo cuando nosotros también nos encontramos ante una dinámica muy difícil que incluso para nosotros resultaba confuso. Siempre, siempre la experiencia tenía que ser dirigida al estudiante y una institución que fomentara actitudes y habilidades. Lo que nos llevó a una actualización docente en profesores y alumnos, pero una actualización vertiginosa. En donde en algún momento nosotros solamente, por ejemplo, podríamos manejar algunas herramientas básicas en cuestiones computacionales, pero nos enfrentábamos a que esas no eran suficientes. Teníamos que inmediatamente, prácticamente de un día para otro, teníamos que actualizar todas esas herramientas. Bien, ante eso, bueno, pues nos encontramos con nuevos retos académicos. En esta emergencia sanitaria, estudiantes, profesores, directivos de educación y demás, tuvimos que emplear herramientas digitales para continuar impartiendo clases, lo que ha generado desafíos en el uso adecuado de la tecnología. Tuvimos que hacer el uso de plataformas, videos, aplicaciones, recursos digitales de manera vertiginosa para poder cumplir con las expectativas que se tenían. Con base en eso, lo anterior, los profesores y alumnos conocían las características de algunas herramientas digitales, pero era necesario más. Lo que demandaba el aprendizaje y el cumplimiento con cada uno de los protocolos, pero también con base en el modelo educativo del colegio, nos demandaba que no era suficiente eso, no teníamos que actualizarnos. Entonces, derivado de eso, bueno, pues el procesamiento de la información tenía que hacerse de una manera más ágil y más comprometida. Las TICs, obviamente, fueron las herramientas que en ese momento utilizamos y de las cuales echamos mano. Las tecnologías de información y comunicación, que en un principio no fueron creadas para la educación, sí nos sirvieron como beneficio para cualquier herramienta y mantener una comunicación tanto de manera colegiada con nuestros compañeros como también con los alumnos. Las TICs, por ejemplo, que no nada más son sitios de huevos, son foros en línea, son procesadores de texto, también son aplicaciones, son blogs. En medio de todo eso, bueno, echamos mano de todas esas plataformas y aplicaciones y entonces nos encontramos con que teníamos que utilizar toda esta gama de aplicaciones y plataformas. Algunas de las más ocurridas, por ejemplo, fueron Teams, Google Classroom, que de manera intuitiva podíamos utilizarlas, ¿no? Google Sites, donde tiene una gama de herramientas que podíamos utilizar para impartir nuestras clases a partir de videoconferencias como Zoom, como Cisco, precisamente, como Skype, por ejemplo, y sobre todo las redes sociales. En un momento, por ejemplo, las habíamos utilizado solamente para mantener comunicación con amigos, familiares o quizá enterarnos de algunas noticias, se convirtieron de un día para otro en una herramienta que necesitábamos para poder dar nuestra práctica docente. En medio de todo eso, también utilizamos lo que son las aplicaciones. Aplicaciones que a lo mejor en su momento no le habíamos dado el valor o la importancia real que tenían. Bueno, comenzamos precisamente a echar mano de eso, ¿no? Porque no era suficiente con dibujar o pedirle a los alumnos que imaginaran una molécula, ¿no? Teníamos que echar mano de otro tipo de herramientas, ¿no? Una de ellas es precisamente la app Best Chemistry Molecular Geometry, en la cual el alumno buscaba a nosotros que conocieran las moléculas, pero de una manera que fuera más didáctica, que fuera más comprensible, y sobre todo que la tuvieran a la mano. Que no solamente fuera un dibujito en un plano, sino que la pudieran conocer como más a profundidad y en un plano de 3D. Esta aplicación lo que permite es explicar propiedades de algunos compuestos químicos utilizando modelos tridimensionales. Conocer diferentes estructuras de compuestos orgánicos precisamente en un modelo tridimensional. No nada más era explicar cómo estaba, qué elementos estaban constituyendo esa molécula, sino la forma en la cual están ordenados esos elementos para brindarnos la estructura exactamente que estamos buscando. Identificar los grupos funcionales en cada uno de los átomos que la conforman y predecir con base en toda esta información las propiedades del compuesto, de acuerdo, por ejemplo, a su polaridad y a su estructura. Esto es muy importante porque precisamente la química orgánica es una de las químicas más complejas en el nivel de la enseñanza y de la comprensión también de los alumnos. Esto, por ejemplo, se utiliza en Química 4, que es en alumnos de sexto semestre. Los objetivos de todo este trabajo que nos llevó a utilizar este tipo de aplicaciones para lograr los objetivos de enseñanza-aprendizaje para nuestros alumnos fue precisamente como una herramienta de apoyo para utilizarla y enseñar temas específicos de química orgánica y sobre todo muy, muy esenciales como son el conocimiento de los grupos funcionales y las propiedades de cada uno de ellos. Construir un conocimiento integral que involucrara la identificación de estructuras químicas y de sus grupos funcionales. Aplicar los conocimientos químicos para predecir las propiedades de la molécula a través del uso de esta aplicación. Entonces, sobre todo también que los chicos aprendieran que las aplicaciones no solamente pueden ser un juego o que no solamente es algo para platicar y conversar o pasar información, no. Que también era el uso de esta aplicación y que nos podía ayudar y nos podía brindar una herramienta de apoyo para poder explicar un tema tan complejo como es la química orgánica y especialmente los grupos funcionales. Todo esto era para cumplir algunos de los aprendizajes que precisamente se llevan en Química 4. Son alumnos de sexto semestre y ya tienen una formación académica mayor. Sin embargo, bueno, ellos al igual que nosotros el semestre pasado se encontraban totalmente aversos de la situación y confundidos entre todo eso. Entonces, tuvimos que realizar la aplicación y la enseñanza de esta aplicación como una herramienta para su enseñanza y aprendizaje. En los aprendizajes que se cubrieron con ese trabajo fueron el comprender que un grupo funcional determina las propiedades de los compuestos orgánicos al identificar regularidades de las propiedades y la estructura de alcoholes, aldeídos, cetonas, héspedos carboxílicos, entre otros. ¿Cuál era su estructura y cómo estaban conformados? Explicar también que la polaridad de las moléculas determina algunas propiedades físicas, como pueden ser la solubilidad, su punto de ebullición, su punto de fusión y relacionar todas estas propiedades precisamente con los grupos funcionales que ellos encontraban. Bien, en la metodología consistió básicamente en dos etapas. La primera, en la cual consistió en que los alumnos descargaran esta aplicación. Esta aplicación quiere señalar que es de acceso libre, la pueden descargar en celulares o la pueden descargar en tabletas, en cualquier dispositivo móvil y no tiene costo, es de acceso libre. Entonces, esto con la finalidad de explicar cómo funcionaba la aplicación, cuáles eran las ventajas que nos ofrecía y de qué manera podíamos hacer uso de ella para comprender todo un tema tan complejo como es el de química orgánica. Esta aplicación, bueno, es un visor molecular en el cual se muestra la estructura en 3D de moléculas de diferentes modos. El uso de esta aplicación ayuda a comprender la estructura espacial de moléculas complejas. La manipulación estándar de esas moléculas como la rotación, porque no solamente se ve en un plano, sino era posible rotarla para que pudiéramos ver toda la estructura y de qué forma estaban enlazados todos esos átomos que iban conformando la estructura. La muestra de las moléculas en diferentes modos de visualización. La base de datos incorporada consta aproximadamente de 300 moléculas. Ustedes podrían decir, bueno, 300 moléculas, quizá no son muchas, pero son las suficientes como para que el alumno en sexto semestre pudiera involucrarse con la química orgánica y conociera la importancia de los grupos funcionales y su efecto en las propiedades de una estructura orgánica. Los detalles completos de cualquier molécula de su elección de este visor en cualquier molécula en 3D. Bueno, en la segunda etapa lo que se hizo fue una revisión de diferentes estructuras moleculares. De algunas estructuras que para ellos fueran familiares, como por ejemplo la estructura del DNA, como por ejemplo de algunas vitaminas en la ciudad córbico, que es la vitamina C, de moléculas sencillas donde ellos sí conocieran los elementos de los cuales lo componen, que son carbono, hidrógeno, oxígeno, porque son compuestos orgánicos, pero que además queríamos nosotros que vieran de qué manera estaban enlazados, cómo estaban estructuradas esas moléculas. Entonces, con base en ello, primero era presentarles las moléculas y que ellos poco a poco identificaran qué grupos funcionales encontraban en cada una de ellas. También, obviamente, el conocimiento de los grupos funcionales para que con base en ello, entonces, los alumnos pudieran identificarlas en cada una de las estructuras. En el uso de la aplicación, bueno, lo que usaba aquí era que escribía el nombre de la molécula y aparecía un código de colores donde cada una de las esferitas que aparecen aquí en la imagen tenía un color que nos estaba indicando el átomo, el elemento en el cual estaba conformado en ese momento. Por ejemplo, el gris, claro, el blanco es el hidrógeno, el gris es el carbono, azul, nitrógeno, rojo, oxígeno, etcétera, etcétera. De tal manera que cuando se les presentaba una molécula, ellos revisaban el código y entonces sabían que, por ejemplo, aquí en esta molécula encontrábamos átomos de carbono enlazados a átomos de hidrógeno, átomos de nitrógeno, átomos de oxígeno, de flúo, etcétera, etcétera. Entonces, con base en esta estructura, ellos iban dando cuenta de la complejidad que tiene una estructura como lo que es el DNA, como lo que es una proteína, como la insulina. Algunos otros compuestos que ellos escuchan o conocen de manera comercial como la cafeína, como la aspirina, como la glucosa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, ya revisaban una vez que habían analizado el código de colores, revisaban la estructura y tenían la oportunidad de rotar precisamente esta molécula para verla desde diferentes ángulos. Saber cuáles átomos eran los que conformaban, cómo estaban enlazados, qué grupos funcionales podían identificar en cada uno de ellos. Entonces, ellos, por ejemplo, podían identificar que, bueno, aquí es el átomo de carbono, a qué otros átomos está unido y qué tipo de enlace tienen cada uno de ellos. En la tercera etapa, lo que se hizo una vez que ya ellos comprendieron y analizaron y conocieron el funcionamiento de la aplicación, se aplicó precisamente este instrumento con los ejercicios para que el alumno comprendiera el tema. Eso se hizo a través de tres preguntas. Lo que fue la identificación de los grupos funcionales, la revisión de los átomos que conforman la estructura y la predicción de las propiedades químicas de las moléculas. Con estas tres preguntas sencillas, pero que nosotros considerábamos que eran esenciales para que se cumplieran los aprendizajes planteados al inicio, entonces bastaba para que los alumnos, además de conocer la aplicación y de conocer todo lo que nos estaba ofreciendo en las herramientas, también se cumpliera con el objetivo de ellas. Resultados, por favor, profesora Maritza. Por favor, les voy a pedir que se cierran sus micrófonos porque se escuchó un perrito todo el tiempo. Entonces, bueno, voy a proceder a los resultados y bueno, los resultados constan de lo que los alumnos respondían a cada una de las preguntas. Entonces, nosotros íbamos verificando si se cumplía el aprendizaje que estaba en el programa de estudio. Entonces, estas son algunas de las respuestas que los alumnos fueron poniendo a cada una de las preguntas. Sí, por ejemplo, voy a leer la primera que dice en la siguiente estructura identifica y nombra los principales grupos funcionales. Entonces, en la respuesta que está en azulito, morado, entonces dice el principal grupo de estas estructuras es el OH, lo cual rodea toda la molécula. Entonces, los átomos de color rojo son oxígenos unidos a los hidrógenos de color blanco. Entonces, vamos aquí verificando el aprendizaje que se fuera cumpliendo con los alumnos. La parte de la secuencia y estrategia nosotros la diseñamos y el alumno la fue respondiendo. ¿La siguiente, Sandra? Y bueno, aquí ponemos de manera general los grupos funcionales que tenían que identificar los alumnos y los cuales, bueno, ya previamente los habían estudiado. ¿Sí? La siguiente. Ok. Aquí están otras de las dos preguntas que la segunda dice, analiza cada estructura e indica qué tipo de fuerzas intermoleculares hay. Esta pregunta nos está llevando a un nivel cognitivo alto. entonces, donde el alumno implica qué tiene que analizar para que vea qué fuerzas intermoleculares están en las estructuras. ¿Sí? Y bueno, y a partir de eso el alumno tiene que predecir las propiedades que tiene cada molécula. Entonces, sí es complicado, sobre todo para los programas de química cuatro, tres y cuatro están planteados en nivel cognitivo de aplicación. Entonces, efectivamente no era fácil. Entonces, la app nos permitió que el alumno fuera aterrizando esos aprendizajes y de manera, no fue sencillo, pero sí lo pudo comprender de una mejor forma, llegar a la parte de que las fuerzas intermoleculares pues van a determinar la propiedad de un compuesto, tal como la solubilidad, el punto de fusión, de ebullición. Y entonces, sí lo fueron haciendo, aunque les hemos de confesar que fue un reto porque en esto de que giraban la molécula, se hacían bolas porque no identificaban bien los grupos funcionales, entonces, sí lo tuvimos que hacer en algunas ocasiones con ellos y todo vía electrónico para que lo pudieran comprender. Pero, la siguiente, Sandra, por favor. utilizamos para esta, la cuarta etapa, entonces, era verificar que realmente se estaba midiendo el aprendizaje que estaba contemplado porque nosotros podemos decir que sí, efectivamente, el alumno analizaba, identificaba, predecía propiedades, pero, utilizamos un programa estadístico que es el SPSS versión 21 para validar las preguntas y poder decir con toda veracidad que los niveles cognitivos se estaban cumpliendo y se estaba llegando a la profundidad y al aprendizaje contemplado en el programa de estudio. La siguiente. Sí, y bueno, aquí ponemos una tabla, un anexo de resultados estadísticos de validación y confiabilidad. Sí, entonces, bueno, ponemos las tres preguntas y aquí tenemos la calificación de la muestra de los alumnos que tomamos, que tomamos 75 alumnos de Química 4 y bueno, tuvimos un coeficiente de .80 que es un buen valor y bueno, finalmente, podemos ver aquí que los índices de dificultad, o sea, algunos son fácil, pero empezamos de lo que es muy fácil a difícil. Entonces, vamos subiendo el nivel de comprensión hasta el de aplicación y bueno, pudimos ver que el alumno discrimina, que el alumno realmente identifica y el alumno puede analizar, o sea, lo que es una molécula para poder predecir qué propiedades tiene esta. Sí, la siguiente, Sandra. y bueno, tenemos aquí como conclusiones de la aplicación de esta app que hasta ahorita nos ha resultado muy bien, que los alumnos son capaces de clasificar los compuestos del carbono de acuerdo a su grupo funcional, identificaron los principales grupos y escribieron correctamente su nombre en una serie de compuestos. También construyeron modelos virtuales con la app para los diferentes compuestos y grupos funcionales y también logran identificar las fuerzas intermoleculares que le dan estructura a una molécula. ¿Sí? Este, la siguiente. Y bueno, entonces, llegamos a que predijeron las propiedades de un compuesto al analizar la estructura y fuerzas intermoleculares que lo constituyen. También lograron los aprendizajes de manera virtual aún con las limitaciones de la clase en línea. Otro punto que fue importante es el desarrollo de habilidades científicas. Los alumnos desarrollaron el uso de modelos para explicar y predecir lo que favoreció la argumentación, lo que promueve el aprender a aprender. ¿Sí? Entonces, como se pueden dar cuenta, los alumnos fueron construyendo el aprendizaje a través de una app que, bueno, en el laboratorio la utilizábamos, pero no de manera continua, porque ahí nos apoyábamos de lo que son las cajas de modelos para que ellos lo pudieran ver tridimensionalmente. pero ahora al estar a distancia, pues sí, nos las tuvimos que ingeniar para que ellos precisamente a partir de ese modelo pudieran explicar y predecir qué propiedades tenían. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una molécula que fue muy útil la de la glucosa, porque de hecho ellos la tienen a la mano que les decimos con la parte de experimental en casa, que pueden ir con un vasito disolver su azúcar y que, pues, esta parte de la solubilidad y luego verla en la app que tiene la, rotar la molécula, ver todos los dipolos que tiene la molécula y, bueno, finalmente aterrizarlo a porque se disuelve el azúcar, ¿no? Entonces, fuimos llevando así a los alumnos de manera que aplicando el aprendizaje, pero a la vez que fueran relacionando lo que aprendieron, o sea, fuerzas intermoleculares, dipolos y las propiedades de sí de la molécula. ¿Sí? Entonces, se promueve también el uso tecnológico de bajo costo porque esta es una app de open access libre, ¿no? O gratis y que les ayuda a la comprensión y aplicación de estos conocimientos adquiridos. ¿Sí? La siguiente, Sandra. Y, bueno, aquí tenemos otras aplicaciones que también se encuentran gratuitas que son la de Molecular World y la de la estructura, la de 3D, no sé si ustedes las conocían, pero aquí hay otras similares y que también el alumno nos puede ayudar a que precisamente los alumnos puedan entender esta parte de la tercera dimensión de las moléculas y poderlas inclusive revisar porque algunas que están en plano pues no se puede ver bien cómo está su estructura, ¿verdad? entonces por qué forman ciertos enlaces y entonces ahí los alumnos lo pueden ver cómo van girando las moléculas de una manera más explicativa y de una manera más sencilla, ¿no? La siguiente. Bueno, ya son algunas de las referencias que utilizamos, pero ahorita les voy a compartir una infografía de PictoChart que esta es la que utilizamos con los alumnos a ver, se las voy a compartir yo, que la utilizamos con los alumnos finalmente, bueno, esta la elaboramos la maestra Sandra y yo para que este, bueno, ahorita la adaptamos para el simposio pero de manera general para que el alumno vaya este, viendo cómo se tiene que construir, o sea, les pusimos qué aprendizajes tenemos que construir a los cuales tenemos que llegar en qué consiste la app de geometría molecular y lo dividimos en diferentes etapas inclusive aquí descargar la app paso a paso para que el alumno se vaya guiando. Entonces, sí ha sido implicado lo que es cuatro veces el trabajo pero creo que la finalidad es que los alumnos aprendan y bueno, aquí como vamos viendo descargar, explorar moléculas, girarla, entonces la segunda etapa cómo identifican los grupos funcionales y de hecho les pusimos moléculas que les interesarán un poquito como bueno es el ADN que por ahí les platicamos que nuestro cuerpo entonces vamos haciendo toda la parte de la aplicación y la contextualización la vitamina C y por ejemplo unas moléculas que también les interesaron mucho que es la cafeína, la morfina, el cannabis entonces ellos pueden ver ay maestra entonces el cannabis por eso no se disuelve en agua pues sí porque su polaridad es baja entonces empiezan a explicarse cosas que les interesan entonces la finalidad era atraparlos y que hicieran las tareas ¿verdad? y bueno aquí les fuimos poniendo paso a paso lo que tenían que ir haciendo y bueno nosotros aquí se los compartimos que es parte del trabajo que desarrollamos con los alumnos en el aula y lo cual nos ha sido muy útil entonces les compartimos por si ustedes quieren descargar esas apps y poderles dar una utilidad con los chicos tanto para biología para química entonces esa es la idea no sé si tengan alguna pregunta ¿sí? ok ya dejé de compartir entonces muchas gracias maestra Maritza sí hay algunas preguntas y comentarios si me permiten leerlas y que nos ayuden a resolverlas también Silvia Toro dice muy interesante esta aplicación y principalmente que es gratuita nos permite observar la estructura tridimensional de las moléculas así como el acomodo de los átomos muy bien y gracias profesoras Maritza y Sandra la aplicación tiene representación de moléculas predeterminadas también se pueden presentar dicen sí efectivamente ya tiene algunas predeterminadas pero también uno puede buscar la que sea de su interés no todas están pero la mayoría sencillas si como para cumplir con el aprendizaje están ¿sí? sí es un grupo aproximadamente de entre 300 y 400 moléculas las que están presentes entonces esas consideramos que son suficientes precisamente como indica la maestra Maritza para cumplir con esos aprendizajes en las otras aplicaciones no he verificado exactamente cuánto es el banco pero pues más o menos son es el mismo banco de moléculas entonces muchas gracias maestras flor cubillas dice en este ciclo escolar se ha detectado la importancia de implicar a los profesores en este proceso evolutivo y desarrollar nuevas pautas de comportamiento mejoramiento y formación continua que logre integrar a la población del colegio a prácticas y visiones no tradicionales de educación a distancia por medio de la SIC gracias por compartir su aplicación para fortalecer la educación en el aprendizaje y lo principal es gratuita si jajaja jose luis hermoso dice desafortunadamente la docencia se ha tenido que adaptar al desarrollo tecnológico que va a otro ritmo y con otros objetivos que opinan al respecto pues bueno en esta situación si pero como siempre lo hemos dicho creo que hay que utilizarlo para cumplir con el aprendizaje no abusando obvio y cuando estamos en tiempos normales siempre hemos dicho eso no hay que abusar de las herramientas porque en vez de ayudarnos al aprendizaje pues nos ayudan pero a que no se cumplan porque los alumnos se hartan entonces todo moderadamente es útil y estas tecnologías actualmente bastante útiles porque pues son gratuitas y además nos ayudan a que cumplamos con estos objetivos ¿no? claro maestra Maritza sí además sí maestra Sandra además algo muy importante es que bueno esta situación en la cual nos enfrentamos de un día para otro prácticamente como docentes donde el 14 de marzo se anunció que cerraba las puertas la universidad de manera general tuvimos que adaptar todo nuestro material bueno lo que nos está indicando es que tenemos que actualizarnos tenemos que mantenernos de manera actualizada y no nada más en contenidos conceptuales sino también en el uso de herramientas tecnológicas herramientas tecnológicas que a lo mejor de pronto las dejábamos pasar o no lo hacíamos con el compromiso que debiera bueno tuvimos que entrarle directo ¿no? entonces bueno creo que esto también tiene algo bueno y precisamente es que tenemos que estar preparados para todo porque no sabemos ya cómo va a estar la situación y en qué momento pudiera suceder algo similar quizá no una pandemia como en este caso sino alguna otra circunstancia que nos vea obligados a precisamente estar en una situación como esta ¿no? y bueno dentro de todo pues afortunadamente contamos con estas herramientas ¿no? que no hubiera sido posible si esto mismo hubiera sucedido 20 años atrás donde muchos de nosotros no teníamos computadoras particulares no teníamos internet mucho menos aplicaciones ni nada por el estilo entonces utilizar precisamente esas herramientas como beneficio pero como menciona la maestra Maritza bueno con moderación no abusando de ellas no sustituyendo la orientación y la guía que va a indicar un profesor porque siempre es necesaria la asesoría precisamente del profesor claro maestra Sandra muchas gracias dos preguntas que se relacionan una con la otra el programa estadístico es de acceso libre esa es la pregunta y la otra es ¿pudieran compartir la liga del programa estadístico en dado caso? sí el programa estadístico desgraciadamente no es gratis este y es lo adquirió nuestro seminario de investigación pertenecemos a un seminario de evaluación entonces sí tiene un costo entonces ahorita a nosotros sí nos costó en ese tiempo hace como unos tres años como unos 15 mil pesos entonces nos cooperamos todos pero sí no es gratuito la versión limitada que a lo mejor para la parte de docencia sí es gratuita y pues les da una muestra gratuitamente un mes de prueba y ya después se los quita pero a lo mejor para si quieren hacer alguna validación sí lo podrían utilizar y tener sus resultados y ya después otra vez volverlo a cargar gracias maestra Maritza la maestra Silvia Velasco la secretaria general dice felicidades maestra Sandra Guzmán y Marita López es muy importante realizar trabajos en investigación educativa para validar los aprendizajes logrados a través de aplicaciones como esta para temas que son difíciles de trabajar en el aula sí gracias buenas tardes me agradó mucho la aplicación se puede utilizar para biología cuando se ve el tema de moléculas biológicas pregunta yasmín anahín mendoza sí se tiene un banco de moléculas entre cuales por ejemplo como ahorita vimos el ejemplo de la molécula del dna entonces así como está la molécula del dna hay diferentes estructuras que se pueden encontrar nada más es cuestión de colocarlas en el buscador y ahí van a aparecer toda la base de datos de moléculas que tiene esa aplicación perfecto Juan Bravo Ruiz pregunta ¿cómo podemos evaluar los aprendizajes esperados en este nuevo modelo educativo virtual y además dice que si pueden repetir ¿qué estadístico usar? utilizamos el SPSS que es la versión 21 y bueno sí sí se pueden lo importante es en las herramientas que utilizamos dentro de ellas está la estrategia que era la pregunta las fotografías de las estructuras y lo importante es llegar ¿cómo vamos a preguntar? entonces llegar al aprendizaje ¿cómo se utiliza? si dice comprensión entonces ¿qué tenemos que hacer para que el alumno comprenda? entonces esa es parte del profesor o sea de su habilidad y el manejo del programa entonces para diseñar precisamente las preguntas y las actividades que lleguen a ese nivel cognitivo a ese aprendizaje que realmente permita que se evalúe y se mida lo que realmente se quiere medir en el programa ¿sí? entonces esa es también para que no nos desviemos porque muchas veces en el programa de estudio nos está diciendo que comprenda y nuestra pregunta está dirigida a identificar entonces son cosas diferentes aprendizaje y niveles cognitivos diferentes entonces sí es importante tener mucha claridad en cómo ir estructurando las preguntas y las actividades para llegar a esos aprendizajes no sé si quedé contestada a la pregunta bueno invitamos a todos los profesores y profesoras a que nos sigan preguntando aquí en el en el área de chat bueno mientras tanto no sé si quieran redondear alguna idea en particular maestras sino en todo caso me gustaría darle la palabra al ingeniero Armando Rodríguez no yo sería todo Sandra sí bueno por mi parte sí también solo nada más que sí recargar esa esa parte que tenemos que actualizarnos en la cuestión tecnológica ahora más que nunca muchas gracias profesoras ingeniero Armando muchas gracias este marco marcos muchas gracias este maestra Sandra maestra Maritza este muy buena presentación da mucho gusto que se utilicen estas herramientas tecnológicas yo recuerdo cuando fui estudiante lo que se utilizaba realmente era el proyector de acetato nos mandaban a pedirlo y una que otra práctica que se hacían prácticas y bueno ya la tecnología ya nos deja hacer experimentos y demás a bajo costo algo igualmente interesante fue la parte donde nos hablaban de las tecnologías con las que empezaron a trabajar en el semestre 2020 guion 2 una que es igual interesante que se me olvidó mencionar con la plática anterior es WebEx de Cisco para los profesores que quieran utilizarla esa herramienta está a través del aula virtual que nos proporciona Quaiet igual que Zoom otras herramientas que tiene la universidad y bueno estas herramientas que mostraron ustedes yo creo que les van a servir bastante a algunos profesores del área de de química y pues muchas gracias por en este evento muchas gracias ingeniero Armando y bueno si no hay otro comentario u otra pregunta pues queremos darle las gracias a la maestra Sandra Guzmán Aguirre y la maestra Maritza López Resillas que nos acompañan con esta ponencia del plantel Naucalpan y el plantel sur de nuestro querido colegio de ciencias y humanidades muchas gracias maestras gracias gracias gracias